¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pixelmon. Antes de empezar tengo que decir de que no me encuentro muy bien. Estoy atravesando una gripe bastante bastante fuerte. De hecho estoy grabando bastante tarde porque es cuando me encontraba bien. Llevo todo el día a fónico perdido sin casi casi poder hablar. He ido a comprar pan y he tenido que pedir el pan con señas. Pero bueno me encuentro un poco mejor gracias a la dura medicación. ¡Déjame! 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 ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Déjame! Hay un papá no. Es un buzo. Me ha dejado de seguir el bicho ese. Perfecto. Bueno, como veis aquí lo he forrado todo con vallas porque estuve leyendo y por lo visto las vallas es mejor que la lana y por lo tanto es bien. Así que vamos a dejar a Eevee. No sé si podré dejarlo teniendo en el team. Vamos a intentar no caer. Este es el Pokémon. No me deja. Tengo primero que dejarlo en el PC y luego meterlo aquí. Y bueno, tengo por suerte, tengo aquí apuntado porque ya he vuelto de... ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda 40! ¡Hueso Meran! Yo creo que puedo con él. ¡Uuh! Casi lo mato de un golpe. ¡Hueso Meran! ¡Madre mía! ¡Es Cubon el destructor de mundos, chaval! ¡Está rotísimo! ¡Está rotísimo! Tengo unas ganas de ver al Cubon a Lola, en Pixelmon, que lo vas a flipar. A ver, Eevee. No sé qué coño tiene a tener la campana libio así puedo saber bien que es el que quiero evolucionar una forma se supone que aquí subirá también la felicidad así que por un lado bien no a ver primero dejamos ahí ahí está perfecto él está aquí al estar con este con esos bloques al ser tipo normal puro está feliz está muy feliz de hecho no está contento sólo que no tiene con quién con quién copular voy a echar un vistazo por aquí porque ninguno de estos el abra pero el psíquico no tengo ningún tipo normal que sea compatible así que hoy vamos a hacer un pequeño hay dos cosas que quiero hacer primero conseguir la pareja de ivi conseguí la pareja de ivi y segundo fabricarme el repartidor de experiencia que eso será 2 repartir compartir 2 días piedra luminosa y la pila sol y el otro no tiene crafteo vale pues era este lápiz la azul y creo que tengo piedra luminosa no ni de coña piedra luminosa ni de coña tengo piedra luminosa no tengo ni de coña vamos a mirar un poquito a ver que vamos mirar los cofres porque es que lo he dicho llevo exactamente 10 días sin jugar y no sé qué que tengo más de hecho bajo el polvo aquí más palos acá el resto polvo sólo tengo uno vale pues en este episodio dudo mucho que podamos hacer el repartir repartido de experiencia porque tengo que volver a matar pokémon eléctricos y eso ya lo he hecho tantas veces que lo haré fuera de cámara la semente es la vamos a dejar aquí que tengo riso defensa y confidencia nos vamos aquí tenemos una honor ball 20 pokémon y 7 ultra balls una placa perfecto en la placa la vamos a dejar aquí aquí que esto no se había mostrado el sistema automático semi-automatizado y tenemos negro atrás nos falta amarillo vamos a ver la cuestión a ver si ha crecido sí 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 que ha crecido y venga va voy a dejar quemando estos para que a la vuelta a tener porque estos siguen siendo expansions ok pues bueno creo que tengo que ir a planes le llame planes quiero darle a la ley griega voy a ir andando planes es la p rosa aquella de allí entonces no que no veo los kilómetros mil y pico mil y pico bueno más allí porque el objetivo ahora creo que uno de los pokémons creo que tiene que ser macho no si esto me necesito un pokémon macho compatible con y vi a poder ser que sea de tipo normal para poder usar la granja esa que tengo sí sí modificadores estos estos bichos están súper tochos tíos qué grandes que son esta rabia pero bueno yo creo que ahora lo pienso en entrenadores creo que ahora puedo luchar contra entrenadores sin ningún tipo de problema a ver marowar te revienta que me ha soltado me ha soltado me ha soltado pues o meran o levitas vale hace un año perfecto otro pues o meran contigo ya está madre mía madre mía este marro guanés esto es destructor de mundos tío se punto destructor de mundo eso es planicie ese es un flora qué coño es eso de allí vamos a ver esto planes no 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 es planes esto esto es no sé dónde se los vio más ahora planes esto es planes esto es planes vale no sé que tiene un planes tan cerca es pequeñito no no sablelle sablelle ratata vale dos ratatas macho perfecto falso tortazo perfecto mochila pokéball honor ball marowar ha salido con chispitas porque ha salido con chispitas vale pues ya hemos capturado tío este hemos capturado ya al pokémon que va a copular porque ratata es compatible con eevee y de tipo normal por tanto la construcción que hemos hecho le va a valer y voy a poner esa blade voy a poner esa blade voy a poner esa blade los sableyes pueden dropear diamantes lampe lampe si diamantes lampe querido lampe mío pueden soltar diamantes y la cuestión a ver aquí joder una vuelta más tonta la cuestión es que sableye no sale mucho eso no quiero tocarlo este a ti ya te tengo no te tengo pero falso tortazo no funciona contigo eso verán es inmune también pues que he fallado infortunio estoy confuso presionar madre mía me ha matado me he topado aquí con la perdición cyclone aquí ya matarlo tío ataque rápido en serio ataque normal con tu fantasma tornado tornado en pixelmon deberían darte dinero también al luchar con poquemos salvajes aunque sea poco porque porque hay un índice de entrenadores tan bajo tornado vale tengo lágrima de gas no está mal danzapluma el usuario envuelve al objetivo con un manto de plumas para reducir mucho su ataque no me gusta no me gusta mierda no quería huir por favor sigo sin saber cómo coño voy a evolucionar a graveler jugando yo solo tengo que mirar a ver si hay algún algún modo externo o algo no que es esto la grima de gas madre mía si me hace un sombrerito no es que estoy súper inútil a ver tenéis que entenderlo chicos estoy malito estoy malito y estoy tengo y llevo 10 días sin jugar tengo lo que es la memoria muscular hecha una puta mierda a ver a ver gol un boss no debía dejar bosses sin matar puesto que ellos son los que me dan master balls que yo creo que va a ser una de las pocas posibilidades que tengo de capturar los legendarios a ver hunter magnitud magnitud 7 a levitación de hunter vale los antiaéreo a ver el cielo antiaéreo otra vez me matan tío voy a ponad espérate que me han dormido no si me han dormido tío puta casualidad de mierda que hostias me meten vale me desperté le mordís perfecto otra vez que me dejes coño de la madre que yo solamente quiero ves y tal ya la había cogido ¿no? he tardado tanto que ha despauneado el sableye tío puta vergüenza macho ahora me vas a echar un vistazo así a grosso modo ya ya yo ufff ufff vamos a ver que he visto otro que creo que ha aparecido allá arriba por estar en pantano y no ¿what? me ha salido un fallo de algo pensé que se me había crashado minecraft pero no se sigue viendo vale perfecto me ha asustado tío me ha asustado me ha salido un error y solamente tengo minecraft puesto a ver se sigue grabando ¿no? sí yo lo veo bien con un poco de delay pero sí está bien no sé tío cosa más rara aquí está sableye tiene 23 es que tío el problema que tengo con sableye es que quiero matarlo porque te da diamantes pero también tengo que capturarlo al tornado sombra vil no me afecta perfecto vamos a darle otro tornado yo creo que lo mejor será capturar a este si soy capaz y ya me olvido uff uff quieto ¿eh? mochila pokeball ultra ball y ya me olvido ya de los sableyes ¿sabes? si veo uno lo mato y punto es que no sé cuando capturas un pokemon perfecto capturado cuando capturas un pokemon debería del pokemon soltarte el dropeo ahora voy a ver si por un casual que lo veo muy complicado viendo el team que tengo es que ni lo voy a intentar ni lo voy a intentar eh 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 ah vale había visto este y pensé que era un raticay shiny tío estoy obsesionadito vale boncuria azul no quiero estoy super cangoso vamos a volvernos a casa que será esta casa de 200 metros y vamos a dejar bueno curamos a los pokemon ratata lo ponemos a copular ratata lo ponemos a copular y serían 13 minutos pues el resto del video lo vamos a dedicar a capturar pokemon de alrededor de la zona ¿sabes? porque siempre hay algunos que voy dejando sueltos para estos momentos ¿sabes? que son para rellenar como al final tengo que capturar todos pues no estoy en plan no cada vez que veo uno voy a por él ¿sabes? a ver ¿qué nivel tiene ese? 20 20 a ti igual igual con croconet te puedo pero croconet está medio dormido bueno medio dormido no, está dormido completo y no va a despertar desperté de un bocado y me mataron con furia dragón en ruflet ataque ala es que no sé contra el que estoy luchando si es la verdad ah, contra un charmeleon pues ataque ala de nuevo furia dragón su puta madre vale ¿tiene algo más? no, le he derrotado cojonudo a ver golpeario 60 precisión eterno el objeto es golpeado con un gran pico y con el cuerno el usuario distrae al objetivo entonces le ataca vale, pues es mejor 60 60 o sea, siempre acierta este es 30 100 este es 60 100 o sea, golpeario es mejor que picotazo y es prácticamente igual que ataque ala los dos son físicos ¿no? como lo especifica es el único problema que igual ataque ala es físico y golpe aéreo es especial ah, lo pone abajo físico y físico pues me voy a quitar picotazo tío ya está ya lo vuelvo a decir eh, o sea no me tengáis en cuenta este capítulo que este es una nueva toma de contacto ¿sabéis? a ver por aquí llegaremos a mi castillito mi templo donde tenemos todo es que menos mal que me había puesto ya pues tengo el curador máquinas Pokémon no me hace falta esto lo que me estáis preguntando que si estoy con la actualización sí estoy en la 1.8.9 eh, ya sé que la actualización es para la 1.10 pero hay una versión con leudei para la 1.8.9 ¿entendéis? o sea está actualizado ¿cómo sabéis que está actualizado? pues un Unou tío un Unou primera vez que veo en mi vida en Pixelmon un Tutuunou a ver Marrowart te quiero pero de momento no puedo dejar esquivar este Unou nunca había visto uno a ver falta de soltazo perfecto mochila pokeball una pokeball normal no yo creo que ya vale tío joder macho un Unou tío un jodido Unou ala venga ya está cuenta como captura ok mira, 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 mira ¿veis ese corazón morado? ese corazón morado significa alegría está más grande a ver presionar no porque lo tengo en en ¿veis? este es el problema este es el problema este es el problema de usar vallas ay me cago en la leche por suerte tendré que entrar pocas veces más a ver de nuevo aquí dejar a ratata en el PC la vamos allí aquí ratata macho al PC libera a hembra sí, perfecto ¡no! ay ay dios ay dios mira donde tengo la cama o sea algo más chicos no sé a ver encima tengo que ir a por las cosas y se ha bugueado tío me cago en la pose no es mi día hoy eh no es mi puto día a volver a dar volver a entrar me cago en la leche tío que puta rabia colega que puñetera rabia es que es lo que dije es lo que he dicho yo tengo la memoria muscular en el ojete voy a hacer objetos normales voy a llevar esto dentro de los casos ya que se me he caído en la puta mina colega en la puta mina que tengo un hueco aquí que no he tapado no sé por qué y ahí que he caído vale pensé que iba a sobrevivir pero no yo soy gilipollas tío soy gilipollas soy gilipollas no sé qué me pasa tío no estoy centrado casa pirámide no estoy jodidamente centrado aquí pon la puta cama coño ya está ya puedes dormir por las noches me cago en la hostia qué rabia tío a ver vito por el amor de arceus baja por la puta escalera que te has hecho aquí coño de la madre a ver o sea lo peor de todo es que me cabreo por hacer malas cosas y me está empezando a doler muchísimo más la cabeza está empezando a doler un huevo y medio la cabeza vale vale ya está ya está ya está he perdido algo he perdido algo no la gotas estas son de hierro cremas así estaba no sabía que iba así pero bueno el cubito tío es que ni me ha dado tiempo de hacer que no diga a ver lo primero tapa el puto hueco tío has tenido que caer y matar hay un objeto hay un objeto ahí estoy viendo un punto rojo en el minimapa ya sabes que aquí en minecraft cuando mira la lágrima de gas la lágrima de gas es un sombrero no lo entiendo no lo entiendo pero bueno ah tío se me está aporando la nariz de tanto hablar de tanto hablar bueno ya estamos terminando el capítulo chicos ya os lo vuelvo a decir perdón por por esta calidad pero bueno para que veáis el sacrificio que hago no para que tengáis vuestro puto vídeo diario ahí ya está tío feo pero seguro ves ya ya no cae a ver qué coño iba a ser yo vale capturar capturar pokémons vamos a ver legendarios de sergil en serio tío otro ahora espérate que todavía voy a poner al ratata gestionar ratata vale está el chiquitín ala ya me estáis dando un huevo con unos cuantos un huevo de huevos vamos a ver dónde está groundon me habéis dicho que puedo quitar esta niebla pero no sé cómo no sé cómo o no me acuerdo cómo ajustes de vídeo puede ser renderizado o iluminación suave máximo no tengo ni idea decímelo por favor en los comentarios cómo cómo hago para quitar la niebla porque normalmente yo creo que en esto tendría que ponerlo en 10 pero sigue habiendo niebla sabéis sigue habiendo niebla lo único que he hecho es aumentar el número de chunks entonces no sé decímelo por favor cómo se quita porque es que ahora mismo no me acuerdo no me acuerdo absolutamente de nada y... a ver desert hill desert hill groundon antes había aparecido ahí madre mía el trapiche nivel 5 ojo ojo te tengo no te tengo no te tengo ese tortazo ahí está mochila porque va normal porque eres nivel 5 que te voy a decir que trapiche y sus evoluciones me encantan incluso creo que con un víbre puedo puedo volar ya pero tengo mis dudas y ya me gustaría ver quién ha aparecido que creo que es grondo pero como han actualizado y sé que está por ejemplo latias y... latias y el otro como se llama no me acuerdo ahora tío no tengo la cabeza tengo la cabeza pensando en mierdas y no es lo que estoy haciendo entonces no sé como han metido a update ya han metido nuevos Pokémon no me acuerdo exactamente qué legendarios han metido o cuáles habían ya pero por por desierto o sea es que incluso podría estar eh... los regis ¿sabes? los Pokémon piedras esto que pegaría más pero pues ni idea tío pues ni idea mira que son grandes cuidado ahí está grondo voy a intentarlo porque sé que lo estáis deseando pero es que me va a reventar me va a reventar pero es que el hueso merang puede hacerle mucho daño suficiente como para poder capturarle vamos a intentarlo chicos nivel 70 vamos allí hueso merang cara de susto en serio grondo una hostia hueso merang no le quita casi nada tío dos hostias no le quita nada otro hueso merang vale vale que hostia hace capilloto no sé tío ya estoy jodido ataque rápido para hacerle algo ojo ojo que se ha dormido ojo que se ha dormido pokeball ultra ball ojo creo que he usado esto de que te auto duermes para curarte sabes descanso creo que se llama pero esto me viene a mí ahora mismo de puta madre porque aumenta la los puntos de para poder capturar hostia es que no dura nada tío como un tronco yo lo voy a lanzar ultra balls hasta que se despierte vamos se despertó uso descanso y se vuelve a dormir pero vale vale tengo que hacerle daño para que use descanso le sigo haciendo daño tiene un ataque que no me afecta perfecto cara susto pero que ataques tiene este ground out tío ataques mierdosos cara susto todo el rato no puede o sea pilloto es inmune a sus ataques filo abismo no me afecta será de tipo tierra ataque rápido ahí está dormido de nuevo mochila pokeball ultra ball vamos a ver se puede capturar eh porque al estar dormido aumentan mucho las probabilidades aunque tengan todos los peces aunque tengan todos los peces podría intentar podría intentar bajarle la vida podría intentar bajarle la vida pero es que luego va a pasar otra vez descanso nada y se le quita el de despertar pues nada a jugar un poco aquí me voy a gastar eh cuánto tiempo llevamos 26 minutos pues me voy a gastar todas las pokeball y ahora os cuento eh vale gente tenemos un problema el hijo puta de grondo se ha quedado sin pps en todos sus ataques no he podido capturarlo y me ha usado ahora mismo combate me ha reventado a pilloto pero él está a punto de morir así que no creo que lo matemos yo no creo que lo capturemos pero podemos matarlo bueno aquí riso defensa ahí está me ha dado 5 rubis por la muerte pero bueno algo algo es algo hemos ganado experiencia o terremoto gracias potencia sea mejor terremoto es dios aquí tenemos 3 rubis bueno 3 rubis no no bad hubiese sido mejor capturarlo pero pero en fin mira es que me encanta me encanta tengo que decirlo me encanta marro guac de pokemon capturador porque tiene falso tortazo pero tengo que mirar y hilo y voy a hacer lo que sea necesario para que margo ya sea por mt o por cría o por lo que sea tengo que tener la robustez de los cojones tío lo graba claro que sí un objeto muy útil entonces claro quiero con con algún ataque que paralice duerma legendario en river legendario en river y y no puedo ver el mapa el mapa en grande no lo puedo ver puedo hacer zoom river será en el en el río magicar pero era el lago no? allí sí sí a 70 metros santa ha salido crondo hostia pero ahí la ferrari gato quién coño pueda salir en river que no en ocean legendario en river y porque hay tanto índice de legendario ahora dios qué susto me ha dado el vecino con la parciana a ver a ver a ver mira piedras agua a tutti play loco loco no tengo poke bales pa ti no me acordaba loquísimo Lo que hice es que tengo que intentarlo Falsa tortazo En serio, intenta sellarme Hueso Meran Otro que tiene descanso No me lo puedo creer Hueso Meran Levitación Su puta madre Su puta madre Tengo algún Pokémon No estoy cualificado para luchar contra Pokémon No es natural Pero mordisco tiene que hacerle mucho Me ha matado con rapidez Me ha matado con rapidez Terremoto no, tío, soy gilipollas, tío Soy gilipollas Antiaéreo Le pego una pedrada Y se golpea porque cae desde el cielo Ahora le afecta terremoto, es una dura que siempre he tenido Sí, sí que le afecta, sí Pero solo un turno o ya... Ah, ya para el resto de los restos Vale Ahora Yo tengo siete Poké, ¿vale? El miedo que tengo es que use descanso Se liberó, pero es que no puedo, tío No puedo, tío Es que es... La única posibilidad que tengo es que use descanso Y le puede quitar toda esa vida Mientras está dormido Pero... Pero no, joder con los coches, colega Se liberó, me mató ya la única posibilidad Bueno, vamos a sacar algo para matarlo Y pista Marrowind El bicho ya está en el suelo Marrowind Ya toma por culo, tío Fuera, venga Experiencia Golpe El usuario ataca de dos a tres turnos Sin embargo, hace que se confunda No, 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 no No quiero tener a Marrowind Confuso Pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Tengo que decir que me gusta mucho La... La... ¿Cómo es? La aceptación que está teniendo la serie ¿Os está gustando? Hacía tiempo que no tenía una serie Que me gustase a mí Y que os gustase a vosotros Hemos encontrado por fin Un punto Un término medio Y... Bueno Pues ya sabéis, chicos Like favoritos Dejad un comentario si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pixelmob ¡Suscríbanos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!